hola amigos soy yo el de la juguete y yo me enseñé los modelos que estaba buscando que por fin los he conseguido hoy de hot quill el otro día había mucho el otro día también fui y no los encontraba y ahora los he encontrado parece que han puesto no hay menos de hot quill y la misma tienda la misma cuba de los hot quill había esos tres modelos que yo estaba buscando justamente esos tres no se pase que han puesto ahí para mí había otro modelo ya pero menos de 30 y la ya porque lo he conseguido y voy a enseñar el primer modelo que es este yo tengo más variante de forer coro pero este es un naranja muy bonito con unos tampos como de rally el número 7 y este que estaba también buscando y ya no tengo mi colección de hot quill yo lo dejo en su empaque en su triste no los libero no sé qué pero vamos que no los libros este es el primero muy bonito el forer coro ahora el segundo que es el foro mutan este también de una película también un modelo muy buscado y lo he encontrado por tan solo un euro que la tienda vale solamente un euro lo mejor que ya no le ponen el precio odioso aquí atrás como nuestro que tengo y este de ford buscan es una película pero no sé de cuál pero en fin aquí está lo tengo mi colección ya y el mejor del todo el borbo el borbo ranchera que ganas tenía de tener este modelo ya muchos habían conseguido pero yo no pues ya lo tengo ya lo tengo fíjate qué bonito y mira qué bonito el borbo ranchera lo tengo también de majorete pero es más antiguo que este es todo el metálico esto solamente la carrocería la parte de abajo de práctica pues el borbo que yo quería el número 2 de 10 y bien y por eso pues había todo raro que este también me ha gustado mucho este color berenjera que con el típico muñeco que se le menea que este no lo tengo más variante variante y me ha gustado esta variante mira y por último el coche de los píxeles un coche píxelado que se le pueden vender un muñeco de lego aquí se le mete y se le mete un muñeco de lego y es un coche píxelado como veréis está como píxelado esto es todo hasta el próximo vídeo bien que los he conseguido